Hoy es domingo y como cada domingo ¡NUEVO VIDEOS! Chicos, ha llegado la final de ¡Mira que youtuber baila! Chicos, ¿qué tal? Por Twitter he comentado con el hashtag MQYB Final, para que nos hagáis preguntas Algunos de ellos y todo eso Así que ahora vamos a leer unas cuantas antes de decir el ganador Para que vayan contestando y que vayáis sabiendo un poquito más de su experiencia en el concurso Hola, ¿cómo pusiste las latas a Abby? Bueno, podemos contar que una vez salió volando La verdad es que se me quedó el círculo tal cual Cristian Villanueva Pregunta Si tuvierais que cambiar vuestra coreo con la del otro ¿Cuál escogeríais? Yo la de Abby Yo la de Frank Yo la de Frank El momento sin camiseta Yo la de Frank 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 Universitario es puerto tal Y la de Frank Britney Spears Y me hagas un modelito de hoy Frank Fran, ¿cambiarías algo de tu vídeo? Quizá me hubiera gustado variar un poco más de ubicación Que fuera el más sitio Sí, que no fuera solo en el garaje Hombre, a ver Las que más cambian son igual ellas dos Tú cambias la que más porque será algo más Yo creo que era muy pesada Ya, no Es que el cambio es en la fuerza del baile Yo creo que de repente es como ¡Bum! Cuando entra el agua Y luego de tal ¡Bumm! Ahí todo que sexy Guay En ese momento a mí me parece Tengo que decir que En ese momento fue cuando se dio un like Ahora La siguiente pregunta ¿Qué le gustaría que ganara y por qué? Mmm... A mí me gusta muchísimo el de Abby Y además ella no sabía bailar nada Porque en los rostros tenéis un poquito de ta Entonces me parece que es echarle ahí Pum pum pum, entonces Me gustaría que haga nada Yo igual Además no es broma, mi madre es súper súper Osea es como mi madre de exigente Con todo cuando vio el de Abby dijo Me gusta incluso más que el tuyo Y yo Tengo que decir que a mi me gusta mucho el de Abby Es que es mi favorito Pero también porque es como que resume Toda la experiencia Porque lo cierra igual y todo Además si ganado Abby ganamos todos Mi core favorita es la de Fran Pero mi vídeo el de Rob me gusta mucho Porque los vídeos con historias así Más largos me gustan A mi me pasa igual con el vídeo de Rob me encanta Y deberíamos darle un premio aleatorio A la niña de trenzas de tu vídeo A Daniela Es que tiene mucho flow de esas Es que las caras que pone Es increíble, es como un flipo Y tiene 10 años sabes, osea es que es muy fuerte No ¿Se te ocurrió la idea a ti de la supercarpeta o te ayudaron a hacerla? No La idea fue de Albert Y lo hice un chico de artes Osea que... Me quito la responsabilidad de este tema Las fotos no estaban puestas así Porque si todo estaba pensado Era un chico de artes Lo tuvimos en cuenta a la hora de hacer la La coreo porque claro cuando la hacía así se veía la carpeta Entonces la llevaba al revés Para que al hacer así a cámara Se viese correcto No, osea esta banda que nos gustaría ver en la segunda edición ¡Ay! Yo tengo muchas ideas, yo tengo muchas ideas Yo también Mi hermano Celopan por favor Es que no baila nada Ya lo sé Y además ya sabríamos que va a hacer Osea de que cantante Ariana Y además se lo curraría Y me haría muchísima ilusión verlo Comentad también vosotros por aquí en el vídeo A quien les gusteis a ver Yo creo que Andrea Contón puede ser Siiii Que haga la banda sonora de The Walking Dead o algo así Y vaya de Tombo Y vaya de Tombo Y que tu hagas de igual a Gregor Wow Cuando Alberto os propuso la idea ¿Qué fue lo primero que pensasteis? ¿Repetirías? Yo ya le he dicho a Albert que pase lo que pase Pues en la segunda edición tenemos que ser padrinos y madrinas de la segunda edición ¡Yiii! ¡Estrenadores! ¡Estrenadores! Tengo que decir que a mi lo primero que me pasa cuando me proponen algo Mi cabeza siempre dice Uff, que pereza Desde luego me apunta todo Pero el primer pensamiento es como Para mi fue como Sí, sí Vale, sí De eso que ya tenía como el papel pensado para cada uno Fue en plan pensar en ellos y decir Björnse, bring me Claro, eso mola Porque así si te haces una idea del personaje que nos pega Yo creo que eso mola Mientras grababais se os escapó un pedo No, a mi no Si pasó ni me acordaría Vamos a ver Pero es algo totalmente viable Porque el cuerpo al hacer esfuerzo Pero a mi no me ha pasado Voy a hacer la última pregunta Antes de saber el ganador ¿De qué concursante ha sido el más cascarrabias a la hora de trabajar? Uhhh Traposucio 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 Uhhh 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 ¿Qué que dice? Mentidoso Pero también porque sabe más, ¿no? Entonces... Es que es inexigente Claro, al saber más pues como que se exige más Yo decía pues vale Pongo en esto pues ok Pues si Pues ya está Pues chicos tengo que deciros una cosa Vamos a saber el ganador del jurado Wow Escuchadme al jurado, es una pasada El jurado es una pasada Vale, para los que no lo sabías hay dos premios Uhhh Dos diplomas, vamos Uno por el público y otro por el jurado Que nada más y nada menos ha estado Rafa Méndez Uhhh Y Sebastián Linares Uhhh ¿En serio? Me lo estoy flipando Rafa Méndez flipó muchísimo con todos los vídeos Me dijo que es un trabajazo increíble Y que no se vea decidirse Pero vamos Me han pasado cada uno del jurado sus votaciones Y de ahí ha salido un ganador Que ahora nuestro compañero Rafa Va a traernos el diploma de ganador Rafa Según el jurado de vida que youtuber baila Hay dos finalistas A ti quiero ¡Franco E! Y... Y... ¡Me encanta eso! ¡Cámonos! ¡Bravo, bravo! Son dos bailarines estos Y el ganador Ganadora Según el jurado de mira que youtuber baila Es... ¡Franco E! Por el fin ha ganado algo ¡Bien! ¡Muy primera vez! A ver tío, no me bundas Nada, estoy muy emocionado, muchísimas gracias por todo el jurado por votarme y hacerme ganador Oh, qué bonito Nada, estoy muy nervioso, así que nada, muchas gracias Vamos a hacer unas pocas preguntas más antes de saber el ganador de Mira que youtuber baila por el público ¿Qué canción os hubiera gustado bailar? Uff Yo aparte, yo creo que a lo mejor una de Katy Perry, a lo mejor Ya, a ti te pega mucho Last Friday Night Tuvo así Cuando yo tenía el pelo blanco una de Sia Uhhh Es verdad Te voy a poner una peluca, chochete Yo Justin Bieber, una de Justin Bieber me hubiera flipado Wow Es que para mí Beyoncé es lo más, entonces no hay nada de encima Es Dios Es el lobe Mira la canción de Carlota me encantaba Sí O sea, me encanta ¿Cómo se te ocurre hacer esta sección y cómo elegiste quién participaría? Pues se me ocurrió porque quería hacer algo de baile, porque mucha gente ya que soy bailarín y no hacía apenas nada por no decir nada de baile Se me ocurrió hacer algo de baile pero mezcándolo con youtubers, ya que soy youtuber también Y nada, fue así, pensando un día en plan, quiero hacer algo de baile con youtubers, tal cual, así Y la gente, la primera persona que pensé fue ella, que no la conocía de nada, pero ese día vi un vídeo de ella que me gustó muchísimo por internet Y dije, que guay esta chica, que pelazo Beyoncé Y no la conocía de nada y le escribí y le dije, mi proyecto es este Yo creo que posiblemente, no sé, pues como todos a la vez, te lo comenté creo que el mismo día incluso a ellas dos, Fran también, no sé Y Carlota también porque te lo dije también con tiempo Se me ocurrió en ellos porque sabía que harían una buena edición juntos ¡Sí! Dentro de 10 años, mira que tuve varias reencuentros 15 años 10, 10, 10 Es bueno, el año que viene ¿Alguno de los concursantes sintió mucha presión por parte de Albert? No No, no Ninguna Eso es porque ha ido a la venganza de lo de antes Hombre, de verdad, joder, porque si dije Y te metía mucha caña A veces dije... Un poquito Un poquito de... Un poquito de... Un poquito de... Un poquito de más Un poquito de más No No ¿Cuál es tu paso favorito? El estribillo, todo el... Paso, paso, paso ¿Qué es eso? ¡Guau! Nos hemos enterado todos El público también ¡Ese! 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 ¿Cuál? Yo lo dije en mi vídeo, pero era uno que hacía así Era el final del todo De verdad Hacía así, luego hacía así... Miraba a cámara encima y en un plano... Super cerca Que es la miniatura del vídeo Muy diva, muy diva, sí Pues sí Ese paso de diva, ese es mi favorito Yo sigo diciendo que el tuerque Yo creo que... Avin podría hacer un tuerque aquí en la final Mi paso por esto era este Yo tengo una duda entre dos que estaban muy juntos El... Que además me motivé Porque Albert me dijo Tienes un minisegundo para hacer lo que quieras Y yo hice Y me motivé ahí Solo una cosita así como detalle Como detalle ¿Sabéis qué? MQYB final Está siendo tendencia en España Yo creo que es perfecto Ahora ya para saber quién es el ganador De Mira que Youtuber Baila Mira que Youtuber Baila Rafa A lo mejor se le llama y está aquí en seguida Tengo que decir Que... Estéis marcando el principio de algo como Operación Triunfo Vais a ser Los Chenoas y Bisbales De... Viva Rosa El ganador Ganadora De esta primera edición De Mira que Youtuber Baila Es... Rafa Es... Y que todos lo habéis hecho... Vamos, lo hemos hecho genial Y... Y... ¡Qué guay! ¡Qué guay! Seguro que no lo hemos esperado A ver ¿A quién se le dedicas? A toda la gente que me ha votado Y a los bailarines que estuvieron ese día grabando Y con las cámaras y los de iluminación Sobre todo a 4 Enraya Producciones Que nos lo ha grabado todo Y son lo más Hasta aquí La primera edición De Mira que Youtuber Baila Chicos Nos despedimos Y aquí en la cajita de descripción Podréis ver todos los videoclips Por si los queréis volver a ver Sus redes sociales Para que le sigáis Y todo eso Me voy a punto a clase de baile ¡Cosquillas! ¡Lapri! ¡Lapri! ¡Cosquillas! ¡Uyyy!